No, no, nos vamos a subir a la montaña rusa del pier Amigos, que tal, como están, bienvenidos sean a este video tan diferente, por así decirlo El último vlog que grabé fue en Chicago cuando pudimos a conocer a Ed en persona Y desde eso, ya 7, 8, 9, 10, 11 meses, no lo sé, años, no había grabado nada fuera de mi estudio Pero hoy es la ocasión, estamos en Los Ángeles, voy a conocer por primera vez Los Ángeles Ari ya ha venido como 7 millones de veces, yo no había tenido la oportunidad Creo que es de los lugares que más ilusión me hace conocer Sí que le hace ilusión Mucha, mucha, en verdad, mucha, mucha Dato curioso, hoy es nuestro aniversario, hoy estamos de segundo año de casados Y vamos a celebrarlo acá, venimos con toda nuestra familia, nuestros papás Amas, su esposo, Phyllis, venimos todos Y vamos a estar visitando muchas cosas, les voy a enseñar momentos del viaje No sé cómo quede esto Cuando te bañes Cuando me bañe y todo eso, pero espero que salga bien, que salga chido Esta es nuestra vista en Los Ángeles Espero vamos a tener el letrero de Los Ángeles, digo Hollywood Está horrible Vean mi Ovi y el de Api Oigan, vean la camarita, es muy pequeña Es súper pequeña Es como mi pinga Mi papá posando con el carro No, y el dueño de este coche no debe ser un tipo muy agradable Aquí también está mi mamá Y mi papá Que creo que a mi papá nunca lo habían visto Amigos, está igualito que el GTA Pero igualito O sea, vean esto Está idéntico, todo Hasta el fe de abajo Sí, o sea, todo, neta todo Y vean las escaleras Las escaleras estas Están las atracciones La montaña rusa está ahí La Rueda de la Fortuna La parte final allá, todo Estoy muy emocionado, neta Vean Ya viste No manches Sí, 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 sí Todo está realmente cagado al juego Bueno Eso también El juego está realmente cagado a esto Dato curioso El GTA tuvo tanto éxito Que decidieron hacer una réplica exacta en la vida real Una curiosidad más Que solamente pueden encontrar en este canal Ok, está el que, lee el futuro o te dice algo Primero se mete un dólar Eh, dije español ¿Qué? ¿Pero no está hablando de un día? ¿Qué? 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 ¿Ah? Ah, ya Es tu Fortuna Oscar ¿Tu Fortuna es Oscar? Sí Qué alegría que puedas ver más adelante Y leer en tus signos del futuro Demasiada felicidad está para ti Las estrellas brillan ¿Qué? Pura mamada Dice, dice pura mamada Eso Bravo Chinga tu madre soltar Chingala Dejando de lado al imbécil de soltar Hay comida A lo mejor y pruebo algo para el video Ella es mi mamá Está tomando una selfie Así se toma una selfie una mamá No manches, Capitán R Por cierto, pequeña aclaración Creo que está de más Pero en lugares públicos En Los Ángeles Ya puedes andar sin cubrebocas Lugares cerrados Si te dicen Ey, ponte el cubrebocas Covidiota pendejo Estoy bajo la rueda de la fortuna No se sube ni su puta madre Es como el Luisito Comunica Pero en grosero esta madre La montaña rusa Y la rueda de la fortuna Veo muy poquita gente No sé si es por temas de Covid O simplemente a la gente Pues me vale madres Que también puede ser, ¿no? ¿Qué onda hermano? ¿Qué estás por comer? Un elote A ver A ver ¿Esto cuánto costó? 8 dólares 160 pesos el elote Revuélvelo bien porque si no No te vas a ver bien A mí No se me antoja A mí siempre se me antoja Un buen elote A ver ¿Qué tal está? ¿Está bien? Te cayó Te cayó la boca Vamos a ver La hora de la verdad Hay que revolverlo bien Se me anda cayendo todo Pero no me aguito Está polvoso Eso sí Está polvoso A ver ¿Es un buen elote? No está mal El sabor del elote está bueno A ver, ¿no es el de México? Ah, no Es un buen elote ¿Cuánto lo calificas del 1 al 10 elotes? Yo diría que un 7 ¿7 elotes? 7 elotes ¿En la escala de qué? De 10 elotes Aquí es donde vas con tu coche Hecho a madre en el GTA Y terminas en el agua Ah, perro Nos vamos a subir A la montaña rusa del Pierre Ya somos los siguientes Ari y yo vamos en la primera fila Y Amafilis van en la siguiente Y así sucesivamente A ver Se ve que no es La mejor montaña rusa del mundo Pero está chido O sea Por experiencia de que te subiste Está bien Ah, nada, me da que estoy muy chiquita A ver Voy a gritar de más, ¿ok? Ah Cuántos montañas rusas del 1 al 10 Cuántas montañas rusas del 1 al 10 Es más por vistas y eso, ¿no? Sí Un 4 4 de 10, compañeras rusas Ok Yo creo que está bien Yo creo que 4 está bien 4 Hay un robot tipo Rappi Y va solito Es como un Wall-E Y esta fue la toma Tercer mundista del vlog Quedó atascado Le voy a ir a ayudar Ahí está Wall-E atascadito Pero como que se va a partir su madre A ver Ahí ya Va a agradecer Ah, está agradeciendo Agradeció y todo Ah, agradeció Grande Wall-E Oye, pesa el cabrón, ¿eh? Estaba pesadísimo Creo que no quedó Pero pestañeó sus Sus ojitos prendieron con luz blanca Sus lucecitas, ajá Dos blanca Bien Hoy ayudamos un robot Ah, pero a las personas Me valen verga Hasta Dross tiene su tienda por acá Hay un señor muy mamado Esto era un Hulk A mí no me hacen pendejo Esto era un Hulk Y lo pintaron como para que se vea Como un tipo mamado Oigan, algo que queremos aclarar Acá hay mucha gente Que se le llama Homeless Y todos los que hemos visto Hablan solos No sé qué se echan No sé qué se suman Pero de que ven persona Así de que No, te dije que esto Pero hablando solos A ver, sí se ve un espacio En el que la gente Tiene dos opciones De cosas que hacer Ejercicio O fumarse 10 porros Yo, gracias a Dios Hoy tengo ganas de hacer ejercicio Mira, ahí hay una tienda De cosas De cosas, sí, pues claro Todas De cosas ilegales Bueno, no, perfectamente Bueno, no, perfectamente Miren, pero Pues ahí están las cosas esas Pero las venden como si nada Mira, mira, te dice Sufres de migraña Insomnio No puedes comer Ansiedad Depresión Clónico No sé qué Náuseas O simplemente Consume Te gusta drogarte Entras Esto es una tienda De dulce Pero de muchas, muchas dulces A ver, entremos Este brasier ¿Cuál? No, es el universal Mío, espérate Mira Un rubik pequeño Un rubik peque Estos son los hombres Que se estiran Pero peque Pero peque Pero que se estiran Oh, cosas que dicen Cosas de pop pros En peque Cuido con ese picote No, no No, no puedo enseñar Amigos, encontré algo Para el estudio Esta vela Que dice Sorry, I can't I'm gay Ok, voy a comprar Dos cosas muy útiles Ya hablando en serio Un algodón de azúcar Sabor pepinillo Sé que no se usa Así el cubrebocas Antes de que me lo digan En los comentarios Para los que no sabían Aquí en Estados Unidos Maman los pepinillos ¿Cuál se compró Unas tabritas de pepinillos? Eran horribles Eran chidas Y me voy a llevar El hombre estirable Listo para un boxing Con Juanito Lo primero que compré Fue el hombre Flexible El pequeño Algodón de azúcar Sabor pepinillo Qué malito Asco Prefiero comer mierda ¿Te imaginas que te gusta? Eres raro ¿Por qué lo? Ok No No Ni de pedo A ver A ver Filiz Papi Agarra Tú eres un guerrero También Algodón de azúcar Sabor pepinillo Sabor pepinillo Sabor pepinillo Sabor pepinillo Sabor pepinillo Y para rebajarlo Una prueba De orina No Qué asco A ver Muéstrala Dice Sour liquid candy Esto está muy horrible Guácala Se te cayó la orina Uy No mames Que te vas a tomar Eso Qué guerrero Uy Huele muy mal A ver A ver No pero huele Huele feo Yo no creo Que esto huele Huele a baño Qué asco Huele a baño Qué asco A ver ¿Estás listo? No Fondo Queremos que Juan Se ponga hasta su madre Fondo Quiero no sabe mal Huele asqueroso Pero sabe a dulce A ver Fondo No No quiero más Es un señor Que se estira mucho Guác Qué cool Qué divertido No Ya lo dañé No Vuelve Qué cool ¿Te gustó? Eso fue el peor Unboxing de la historia Eso Nos vemos el día de mañana El día de mañana O no Oh increíble Estamos viendo Un corvette De color dorado Es demasiado hermoso ¿Alguna vez Habías visto Algo similar Había dos en Los Ángeles Hoy no grabé Absolutamente nada Porque fuimos de compras Nada más En este momento Estamos en In and out Vamos a probar Las hamburguesas Todo el mundo Mama estas hamburguesas Ari De hecho no es una persona Que le gusten mucho Las hamburguesas Pero siempre He dicho que les gusta Estas Entonces vamos a probar Que tal están Y les cuento Ok Esta es una Cheeseburger Con la salsa La receta especial O secreta La animal style De verla Se ve como Una hamburguesa Normal Creo que de hecho La había visto Más bonita En videos De otras series O en las series En Peñabras y yo Olvidaste Los pepinitos Está muy normal Ok La odio No Está bien Pero creo que me la habían Estaban aipiado tanto Estaban aipiado tanto Estaban a la mejor hamburguesa De la vida Está buena Y ahora si fuera Al restaurante Porque pues obviamente Me da pena No están chidas Nada Nada Si fue una desilusión Yo soy mucho de hamburguesas Mi comida favorita Es la hamburguesa Y Tú eres mi comida favorita Mi papá está ahí ¿No te da vergüenza? Perdón mi suegrito Y Eh ¿Diste qué pasó? No 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 La neta es un 2 de 10 O sea Y le estoy siendo generoso Oigan Sin saberlo Terminamos En el paseo de la fama Y Está muy bonito Esto sí No como in and out Que estás bien culero Está Eh David Hasselhoff Lo hiciste bien Hasselhoff Lo hiciste Ay Allá está el teatro chino Que de hecho Yo lo hice en tortilla Ay perro Si me quedo igualito Ah Están en la premier De 007 Bueno Supongo que ya fue Me lo imaginaba más grande Está precioso Pero Como que siempre en las fotos Lo vi enorme Está chido Por cierto Hoy subí Eh Bruce Lee Sorry Ah Hoy subí una foto Y En mi playera Hay un monito chino No sé quién sea Díganme ustedes En los comentarios Quién es Porque Mucha gente se emocionó Ok Esto es un Íconos como de la maldad Por así decirlo Parece ser un muso de cera Con Personajes Villanos Etcétera Robin con pezones No mames La máscara Mi mamá está feliz Venimos a los estudios Warner Vamos a hacer el tour Estamos emocionados Y estoy muy emocionado Les voy a enseñar cositas Estamos ya en una parte Donde hay varias cosas Está aquí un poquito de animación Hay storyboard Cocetos Todo el rollo Y Vean esto Esta Invasión a Marte Creo que se llamaba esta peli Una máscara que usó Michael Keaton Y un montón de cosas Estamos en Todavía en Warner Vamos a grabar Una secuencia de voz En una escena de Harry Potter Aquí nos está explicando el señor Que primero le va a enseñar la toma Donde ya está la voz de ambos Para que tome referencia Y luego le toca a Juan Hacer la voz de Harry No te entiendo Es horrible Al principio Al final ¡Qué buena! Es el mejor Estamos a punto de entrar en el museo de DC Ay perro Vean esto Son como ¿Cómo dices cómics en español? El Joker número uno Bad girl Ah no manches El traje original de Jared Leto en Joker Para que le escupas Max Lord costume Todos estos son disfraces originales de la película No manches el de Wonder Woman ¿Se puede oler? Huele las patas Huele a galgadoso Huele a galgadoso Huele a galgadoso Vean La estatua está guau Se parece un chingo No vi esta peli No vi la de Wonder Woman 84 No manches Mira el Batimovil El de Dark Knight Guau Mira el traje de Batman Que ven pitriolín El batito No voy a enfocar nada En los trajes más que sus penes ¿Ok? Ay ama ¿Qué le ves? ¿Qué hace? Vean Guau Estoy viendo el detalle de la tela Creo que Superman la tiene más grande que Batman Sí Y Flash la tiene No Flash la tiene muy apretadita Mira Ahí está el carnet del periódico Ajá Clark Kent Y aquí está el traje usado Este no fue usado por el actor Porque no dice acá La Baticueva La Baticueva Guau ¿Este es el de Christian Bale? Sí Pero no lo hizo Este es de Christopher Nolan Y para los fanáticos de Harry Potter Chéquense otro video Porque este ya está muy largo ¿Estás listo para saber qué casa eres? ¿Cuál te gustaría que te tocara? Slytherin Slytherin Ok, déjame te acomodo el cabello Muy bien No hay nada hidden in your head The sorting hat can't see Ah, Shrew and Sean Slytherin ¡Eso querías! Quedaste en la casa que querías Ok, ahora vamos a entrar a mudar Tuzán Creo que se llama Es un museo de cera Que está ubicado aquí en el Paseo de la Fama Vamos a ver qué tal está Me gusta mucho ir a museos de cera No sé por qué Me gusta La primera es de Zac Efron Veanle los dientes Le voy a tocar el pezón Tiene buen pezón, eh Pinche pitudo Amor, ya, ¿qué onda? ¿Llevas una hora con ella? Es una figura No, una figura ¿Me quieres ver la cara de pendeja? Es una figura de cera Sí, sí Es una figura de cera Ay, pero ya te vi ahí todo pegado ¿Para qué te pegas tanto? Pues es una figura Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Hola Después de dos días Creo que no grabé nada Pero estamos en Disney Estoy vestido de bongo Del dalmata de Los cientos dálmatas Y Ari de Perla Y estoy muy emocionado No mamis No mamis Justo acá al frente Tenemos lo que es El cuartel No sé cómo le decían Bueno, la sede de los Avengers Por así decirlo Ahí hace ratito estaba Black Panther Por aquí estaba Canol Danvers Yo desayuné Ahí En ese puestito Que son shawarmas No sé si recuerdan Al final de Avengers 1 Van a comer shawarmas Después de la pelea Y desayuné uno Estaba muy bueno Es como Por así decirlo Un burrito árabe No sé Si sea racista Lo que esté diciendo Pero no hombre Es una chulada Neta Está muy padre Me encantó Aún no me subo A la de Guardianes Aún no me subo en Bueno, no he probado Varias cositas Y nada Neta Chulada Amigos En Halloween Aquí en Disney Hay una fiesta de Halloween Y la gente puede ir disfrazada Se dan cuenta Arriba de Ana De Frozen Y bueno Mi plan Era ir de Loki presidente Pero El disfraz no llegó Y voy de Mickey Mouse Y pues este es mi disfraz El día de hoy Para la noche de Halloween Voy de Mickey Con un chingo de Sustancias Que apendejan Hola Aquí la rata Miguel Estamos entrando En este momento En Disney Yes sir Y les voy a enseñar Los disfraces de todos Ok Ama viene de Ursula Phyllis de Stitch Ari de ¿Qué es Ana? Y los papás Sí se rifaron Mi papá viene de Aladín Mi mamá de Jazmín Mi suegra viene de Blancanieves Y mi suegro de Pirata Nadie se mete con Miguel la rata La estamos rompiendo No Estoy harto Harto Ok ¿Qué? ¿Qué?